La cruz, paramos cinco minutos. Sí, yo estoy en la ruta. Estoy yendo a una estancia, a Santa Elena, cerca de la cruz, un pueblito divino. Ay, perdón, perdón, discúlpeme. Sí, me traje todas las referencias y los papeles que tengo, ¿sí? Porque esta familia Villalba es muy exigente, ¿sí? No, no, no dormí toda la noche de los nervios que tengo. Estoy muerta. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué? Me mandan el chofer a buscarme la parada del micro. Sí, esta gente tiene mucha plata. Muchísima. ¿No sabés? Sí. ¿Alguien más? Voy. 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 Gracias por ver el video.